LUNES ARRANCANDO LA SEMANA El lunes de arrepentimiento Y que este lunes tiene dos cosas atractivas ¿Cuáles? Ana Karina y que cobra Y felicidades de cumpleaños Salud Y bendiciones A pesar de todo también tenemos que felicitarte a ti Por la visión que tuviste Ya el equipo está completo Tenemos tres hombres, una mujer y un pájaro Era justo que él se decidiera Dime Ana Póngame en contexto Ana, deduce tú Mira la vestimenta Tres hombres, una mujer y un gay Oye, ¿qué tú piensas de un hombre Que tiene un pince Un pince ¿Quién lo tiene? Uno del equipo Lo mismo que tú puedes pensar de uno que tiene una pelda La punta y la yema Miren, el público que saque conclusión ¿Quién es la mujer? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son los tres hombres? ¿Dónde estoy yo? ¿Y quién es el gay? Saquen conclusión ustedes Pero tú tienes Perla, de verdad Sí Y el Pils Va de quince años Bueno, faltamos nosotros tres por hacernos algo exótico No, tranquilo Yo no quiero nada de eso No, no, no No es necesario Yo estoy mi viejo para eso Miren, vamos a entrar en materia El lunes pinta bonito Y no sé si ustedes vieron el fin de semana Felicitar a Lírico Felicitar a Super Kenny El Alfa El Alfa Rochi RD Y a Chimbal Están matando en Europa con los festivales Ellos están teniendo presentaciones En esta época en Europa se desarrollan unos festivales Donde llevan muchos artistas Y lo que está de moda es el dembow Por ende, hay muchos dembowceros buscándose y tocando de a duro allá en Europa Pero que, Super Kenny a dónde Super Kenny está tocando, él subió historias No, no, no Super Kenny Super Kenny Pero perdón No estoy diciendo que no, sino que no vi esa información Sí, él subió una historia a su Instagram Sí, pero eso no es importante Lo que me molesta es de mi amigo No, no sabía eso No me hables de Super Kenny Lo que me molesta es de mi amigo Emmanuel El Alfa Alfa, discúlpame Pero en vez de tú ser un líder del movimiento y tratar de unir los artistas Esta parte de echarle una vaina a los muchachos diciendo Para poner esto en contexto De que deben de usar un protector solar Por el horario donde ellos están tocando Alfa, ahí están las imágenes donde tú has tocado en eventos en Europa A las 3 y a las 4 de la tarde Es que el horario no lo pone tú El horario lo pone el dueño de la actividad Y para que la gente sepa y se gerade un poco Estos festivales se hacen en diferentes lugares de España específicamente A diferentes horarios Porque vimos después que Lírico y Chimbala tocaron en la noche Y que Chimbala le respondió Le puso de que con protector solar en mano Pero estamos gozando aquí Respondiendo al Alfa Entiendo Alfa que no era necesario Todos sabemos que tú eres la máxima expresión En estos momentos Del género urbano en la República Dominicana Pero en un momento Alfa Aquí y allá Lírico estaba por encima de ti Con 3 canciones Y Chimbala también Y Chimbala también en un momento determinado Entonces tú no estás en tu mejor momento Para estar tirándole este balde De lo que ya tú sabes los muchachos Vamos a abogar por una unidad Entre el género y felicidades para todos Y a Rochi también Que hay que decirlo A mí no me molesta A mí no me molesta que le haya hecho eso Porque yo siento que lo hace por un sonido Es que aquí en la República Dominicana Él no está sonando por su música El Alfa El Alfa Actualmente acá en la República Dominicana Estos chamaquitos del patio No le dejan levanta cabeza a él ¿Cómo? Es así Claro que es No, eso es Yo respeto su trayectoria Es un mayor exponente del dembow Pero ahora mismo Los chamaquitos del patio No le dejan levanta cabeza al Alfa Al Alfa Claro que sí Es que eso es la verdad Ahí se van a poner ustedes Como que ustedes no saben Lo que pasa es Mira, ¿tú crees Luis? Ni que ese pantalón se le rompió Y que de casualidad Es una moda, un estilo Y usa ropa mala también Ya está usando ropa mala No, ese sonido Respondiendo a lo que dice Ana Karina Y lo que dice Eduard Hay que decirle al Alfa Que realmente Si hay artistas Que controlan España Y Europa Es lírico en la casa Claro Mira, lírico allá Toca como un artista local de pegada Y no ahora Pero le tengo una pregunta a Ana Karina Cuando tú dices que no saca cabeza Es porque tú en las discotecas Sientes Porque tú haces host Y andas mucho en la calle ¿Tú sientes que el Alfa está apagado? Sí, claro que sí Es que casi no se está escuchando su música Yo no sé ni siquiera Si el Alfa está sacando música nueva Diablo Diablo Él tiró una canción con Chelo Chá Sí, Chaco ¿Pan con salami? No, no, yo no me sé ¿Pan con salami? ¿Pan con salami? ¿Pan con salami? ¿Pan con salami? ¿Cómo dice? No, el Alfa Toda dice eso, Bárbara Toda dice eso Tú ve O sea, ustedes que son Seguidores de la música urbana Del dembow No se saben la música No, no, hay que dárselo Uno escuchó el tema Pero realmente lo único que me gustó Fue lo que hizo Chelo dentro del tema Ahora, lo peor que puede tener un ser humano Es ser incoherente Y el Alfa ha demostrado Durante toda su carrera Que él mantiene una incoherencia constante Ejemplo, en su debido momento Él se burlaba de los artistas Que se presentaban en festivales Es verdad Ya yo estoy aquí en la cúpida Que se yo Y ahora que tú estás haciendo Festivales Es que le tocó Claro, tú te burlas Le tocó De los sonidos que estaban haciendo Los muchachos en el patio En un momento ¿Qué tuviste que hacer? Los sonidos que estaban haciendo en el patio Sí, porque él decía como Ustedes cantan en festivales El grupo de Altita Juntos Él dijo que no iba a grabar Con estos muchachos de acá Ha seguido grabando Ha seguido grabando Es que le toca Él todo el tiempo Ha sido incoherente A mí no me sorprende nada De él Porque él Utiliza esa incoherencia Como beneficio Y marketing Y se le está consumiendo Exactamente Él en ningún momento Ha hablado de los festivales Él simplemente habla De las patronales No de los festivales Porque él siempre ha participado Mi hermano Una patronale y un festival Viene siendo lo mismo Aquí a este nivel Es lo mismo Es lo mismo Claro que sí Aquí se le llama patronales Porque son eventos Que se hacen en diferentes pueblos Y allá se le llaman festivales Hay festivales que se pagan Para ir a los artistas Aquí las patronales Es gratis No es lo mismo No me comparen una cosa con la otra Es que él no se refiere al evento Él se refiere a cantar Entre tanta gente No, y él lo hace también Siempre lo ha hecho Es con las patronales Porque aquí los artistas Lo que viven Tú eres teen alfa No soy teen alfa Pero aquí el único Que tiene el derecho De criticar al alfa Soy yo Oye No ninguno de ustedes Sí, adelante, adelante Entonces Ese marketing Que él está haciendo Yo lo veo bien hoy ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día Estamos hablando de él Mientras que chimbala Lírico ¿Ya estábamos hablando De ellos también? No, ustedes Lo único que dijeron Que se presentaron En eso te la doy Porque si él no hubiese He hecho ese comentario No se estuviese hablando de él Porque por la música No se va a hablar El diablo Es que eso es la realidad Tenemos que decirlo El alfa tiene una canción pegada Que es donde está el huar Y está Yeezy ¿Cuál? ¿Cómo dice? ¿Pero cómo dice? Coño, pero Él tiene que meter a Yeezy No, no, no Es increíble Si tú me canta un pedacito Yo digo sí, ya No digo más nada No es manteca, no Si no es la otra Es que hay muchas canciones Para ti Estamos de acuerdo Y todo el que conoce La carrera del alfa Sabe que él lo hace A nivel de marketing Funciona Pero yo vi videos De lírico Y yo subí un post Lo felicito a todos Yo subí un post Donde puse un corte de él De chimbala De Rochi De alfa Y dentro de los que le estaban Haciendo más coro No era el alfa En las canciones No era el alfa La gente estaba con chimbala Y con lírico Eso es mentira Pero mira Tú te tienes que ver En el mejor mercado de Europa Entre Spotify Entre Spotify Y busca la colocación De la música Si ustedes se ponen A ver los videos Ningún teléfono No había disque en el aire Viendo chimbala Era de noche Y una hora de tarde Pero como quiera Lois Tú lo ves Los videos En Spotify Tú puedes consultar En qué lugar Te escuchan más Consumen más tu música Y ojo Entra en Spotify Para que veas Y este festival No determina Si le estamos haciendo coro A uno más que otro Porque en los festivales Todo el mundo va a gozar Es que no estamos denigrando Los festivales Donde te decimos Que los festivales Y los patronales Son los mismos conceptos No, no los mismos Oye Escúchame mijo Es el mismo concepto Porque El público per se Que asiste al evento No va a verte a ti Va a verte al mundo Hay un conglomerado De artistas que se presentan O sea Tienen público De todo el mundo O sea Por eso es que Lo mismo No son personas Que pagaron Boletas Para verte a ti A un solo artista Para mí El alfa rompió Y la gran mayoría De gente Lo hemos dicho La gran mayoría De gente Fue por ver al alfa Y rompió el pantalón No para ver al alfa Ana Karina Que es la nueva Y me sorprende Que sepa más de música Que de Edwin Me sorprende No, no, no En este canal Hay 90 videos No Pero se le está dando a él Que él es el mayor exponente Del dembow Claro que sí Tiene su trayectoria Pero el sonido Lo hizo para poder Pegarse aquí Para poder sonar aquí En el patio Es que es obligado Mira Roche está por allá ¿Quién sabe que Roche está por allá? No ¿Quién sabe que está Roche? Yo lo subí también Y la gente que lo sigue También lo está viendo Y la gente sabe que Roche está allá Porque tú lo subiste No, no, no Me voy más lejos Que Roche lo subió fronteando Roche es el único artista De lo que está allá Que ha tocado hasta tres veces en un día Sí, él tiene una agenda full Dao al diablo Y ojo Solo vi un comentario De un seguidor De que Roche solo está tocando En discoteca en Europa No, él tiene participación En los festivales Lo que pasa es Que al estar de gira Ahí él tiene más presentaciones Y también están subiendo Los compromisos de la discoteca Que otra cosa Tontón Tontón Te tiene que dar vergüenza Que te fuiste para Europa Fue siendo DJ de Roche No fue ni que es portuguesa Es DJ de Roche Si tú es que te queman una guagua Tú vas a estar riendo Sale una entrevista con Honguito ahorita Donde Honguito se desbocó Y le mandó fuego a Tontón Aquí se burló De que él es el DJ de Roche Pero Honguito estaba pasándole vaso A Roche Que era peor en Europa Pero que es diferente No, no Pero es diferente Recuerda que Honguito Pero no se vale Porque no se lo dije en vivo Entonces si no se lo dije en vivo No lo puedo decir ahora Es muy diferente Miren Sandra Berrocal ¿Conoces a Sandra? Sí ¿Es tu amiga? ¿Quién no conoce a Sandra? No, no Pregunto O sea, fuera del medio ¿Es tu amiga? Para saber cómo hablo No, la conozco, sí Es que amigo Es una palabra muy grande O sea, es conocida Es conocida Cuidado, cuidado Sandra Berrocal y Carobrito Tuvieron una acalorada discusión Por este que está aquí ¿Otra vez? Por ti Pero no por lo mismo Que con Crazy Design, eh Si no Yo pensé que tú le gustaba Por mí No, 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 no Yo no soy hombre para botar a esas dos mujeres Eh Si no Por tema de trabajo Oigan lo que pasó en el programa Sin Filtro Escucha Y la oferta te la hace Luis Nicolás Borán No, no creo ¿Y si tú quieres trabajar con Luis Nicolás? Yo tengo con Wilson Tú tienes que respetar Que yo no trabajaría con Wilson Ok Tú que conoces Eh Mi forma A Sandra le convendría Trabajar conmigo De la 30 Aquí, claro Más que allá Porque es que si tú te ponías a ver Son dos plataformas diferentes Aquí tú no le vas a exigir a Sandra De que tiene que meter cosas personales Allá se lo están exigiendo Y ya tiene que hacerlo Ahora, yo quiero hacerte una pregunta No, pero espérate Déjame terminar Yo, Edward Tú que has trabajado aquí Trabajado allá ¿Tú crees que Sandra acepte una oferta mía Fuera de eso que pasó en el aire? No ¿Por qué? Por la presión que conlleva estar en los medios Pero ella está en un medio de más presión Bueno, pero no lo va a aceptar Porque el trabajo que mi amiga Sandra Patricia hace allá No va a ser el mismo que hiciera aquí Eh, Ana Karina Tú que acabas de entrar ¿Qué tú sientes cuando ella habla así? ¿Con fulano? No, tal cosa Y por eso te pregunté Si era amiga tuya o conocida Para saber si tu opinión tiene algún vicio ¿Verdad? Y va inclinada hacia una intención Yo no lo veo tan fuera de lo normal Porque ella trabajando en la plataforma Que sabemos, en el edificio rojo No va a decir que quiere trabajar contigo acá Ay Ahora, estando fuera de la plataforma La historia sería otra O sea, que ella lo está diciendo porque está ella Porque, claro ¿Y quién va a decir eso delante del jefe? Nadie Oh, pero Caro dijo que sí Caro dijo que trabajaría No, ella lo que le estaba era chispeando a Sandra Bueno, señor, pero es que Yo creo que ella trabajaría contigo No una, no mil veces Se haya dicho que no en varias ocasiones Eso es parte de la mierda Que uno habla todos los días en el micrófono Ey, le está diciendo su cuidado No, no, no lo digo por ella Es, señores, que al momento De que a ti te preguntan Ni que tú te trabajaría con fulano Que se yo qué Donde tú está en una empresa contraria Claro que tú vas a decir que no Es verdad Pero a la hora que tú te veas sin empleo En cualquier plataforma O sea, que te llamen Tú vas a rodar para allá A trabajar tranquila Lo hemos visto mil veces Mi amiga Caro Brito Lo hizo en su debido momento ¿Dónde está? Trabajando Y eso está bien Porque tú necesitas Tener una fuente de ingreso Para tu familia Es trabajo Vitaly Sánchez Lo hizo también Lo hizo Lo hemos visto Con muchísimos talentos Ya, ¿y cuál es el problema? De que yo no trabajaría con fulano Claro que tú trabajaría con fulano Pero yo creo que Es algo más para ella Eso es lo que tú le hiciste a Sandra De verdad Mamola la llama Y trabaja tu mamola Yo no sé Si ustedes me preguntan ¿Qué pasó con Sandra? Yo no sé Yo sí sé Porque yo no he tenido ese trato Yo recuerdo que puede ser de ahí Que yo estuve en un evento Y ella estaba sentada al lado de Crazy Yo sacando conclusión Que no creo que ella se va a poner así Por un disparate Y yo fui El concierto de Don Miguel ¿Lo recuerdan? Sí Yo fui donde Crazy Yo lo saludé Y cuando yo vuelvo Mi esposa me dice Ah, pero más adelante estaba Sandra Tú lo saludaste Y yo digo Ah, yo no la vi Pero debiste de ir a saludar Bueno, sí No, no, no No tenía que hacerlo tampoco No, no No creo que eso se dedique Un motivo para ella Poderse así conmigo Ahora De verdad Yo no creo que sea un motivo No Porque si sigue con Crazy Que le ha hecho cosas peores Y se tiene que acostar con él Todos los días Real Yo no creo que ella no venga a trabajar Porque tú no lo saludaste En un sitio En un evento Bueno Pero es que Diablo Esta muchacha vino disparando ¿Tú estás preparada Para lo que ella te va a decir? Pero yo estoy diciendo algo que no es La verdad La verdad La verdad Yo no estoy inventando aquí Guioneado por ti eso Mira Ahora Sandra Yo sí te digo algo Lo mejor que te podría pasar Es trabajar conmigo En tu vida completa Y yo no voy a decir nunca Porque en la vida La vida da muchas vueltas Y uno está aquí hablando Como dice Lirio Metiéndole al bloque Pero yo no tengo nada personal Ni contigo Ni con tu esposo En ningún sentido Simplemente No escupas para arriba Porque el mundo Da muchas vueltas Y hace unos meses Habían amigas tuyas Abogando Porque tú entraras A esta plataforma Aquí a esta empresa Ella sabe de quiénes son Cuando ven a ver Se tomaron el atrevimiento De hablarme de ti De hablarme muy bien Contrata a fulana Mira que se quiere ir De donde fulanito No se dio Que tampoco entiendo Que tú vas a estar molesta Por eso Porque a ti los trabajos Te sobran Y tú te vas de ahí Mañana tú tienes 50 mil trabajos Pero creo que se ve Un chismal Cuando se arman Esas discusiones Por mí Un tipo que ni Ni sentido tiene Ni que ustedes hablen de mí Porque qué le voy a sumar yo A Sandra ¿Verdad? Caro brito Te amo Te quiero Un besote A ver si explota más Sandra A mí que tú le gustas Sandra No, no, no No, no No, no No diga eso Porque al final Mira ni yo soy el tipo de hombre Ni creo que tengo el calibre Y que para gustarle a Sandra Esto es vaina laboral Además Crazy es mi hermano Aunque él está medio guapito conmigo Crazy está medio guapito conmigo Yo nunca miraría a la mujer De un amigo Como la mujer Pero tú no Pero ella puede verte a ti Como que tú le gustas Ni tampoco eso Porque es que tienes muchos meses Atrás de ti Hablando mal de ti En todos los lados Por eso es contenido Por eso es mínimo Eso es mínimo mínimo Es que tú le gustas No, no, claro que no Que yo te guste Yo a ti Ay, eso Tú no tienes fuerza tampoco Tú no tienes Tú no llegas ahí Tú no llegas ahí Mira, Crazy tiene 24 de brazos Es una trompa Una tabana Y yo cuánto tengo Y yo cuánto tengo Dale, Eduard Que lo que te voy a decir Es muy importante Te voy a poner un huevaso con Crazy Muchas veces La plataforma No tiene que ver Con el talento de una persona En el caso de Sandra Es una gran comunicadora Estaba en extremo extremo Está en Viva el espectáculo Que lo hace muy bien Y está en Sin Filtro Que lo hace muy bien En el momento que ella No esté en otra plataforma También lo va a seguir haciendo bien Porque el ejemplo Más grande Que creo que debemos de tener En los últimos tiempos Es de Amelia Alcántara Sí, lo demostró Muchas personas dijeron Incluyendo los dueños De que si ella no estaba En esa plataforma Ella no iba a seguir siendo nada Que los números bajaron Que los números subieron Y ella ha seguido dando La misma talla Porque aunque la plataforma Te ayuda Si tú no tienes un talento De verdad Te pueden poner Al lado de Jimmy Fallon Ustedes no saben Que es Jimmy Fallon ¿Para qué dije eso? Te pueden poner Al lado del Pachá Que ustedes lo conocen Y no va a resultar nada Porque el talento No se queda en una plataforma El talento anda contigo Ese es el error De muchísimos talentos ¿Cuál? Los talentos entienden Que el hecho de ellos Estar en una plataforma Ellos tienen que Echarse en contra A todas las personas Que son enemigos De esa plataforma Para ellos Susistir en ese proyecto Mi hermano Proyecto no pega talento Los conceptos Son los que pegan A los talentos Y a los programas Como tal Usted se puede ir De ese programa No pero una plataforma Le suma Una plataforma Le suma Te suma Te suma Pero en su debido momento Lo que determina La presión aquí No es que lo dueño del circo Lo que tú vas a dar Y a ti No sé qué es por esta plataforma No es por lo dueño del circo Cruce, cruce Bueno Pero tú demás Tienes que poner Esta plataforma Me da un plus más grande No pero le llega A un público diferente De 5 comerciales que yo tengo Tengo 5 en los dueños del circo O sea que allí me suma también No lo que pasa es que allá Ali David Tú sabes Tienes tu negocio Aquí hay que pasar por gol Aquí tú tienes que dar 50 Entonces Lo que te iba a decir Es lo siguiente Sandra El día que tú te vayas De sin filtro Sin filtro Va a seguir siendo sin filtro El día de que tú Que tú te vayas De sin filtro Sandra va a seguir siendo Sandra Berrocal Tú puedes trabajar con Mamola Eso aquí no cuadra Tú puedes trabajar con el Pachá Tú puedes trabajar con quien sea Ojo Eso aquí no cuadra No no El que está en una plataforma aquí Tiene que echarse a las otras En contra No no Porque aquí eso es lo que Claro que sí Ustedes sí Tú no puedes tener como enemigos A los enemigos de tu jefe Porque mira Ahí está el caso de Jessica Pereira Con No me importa Todo el mundo le echó su bajo Tú sabes la gente Que quedan embarradas en ese libro Bueno Ahora todo el mundo la ama En esa plataforma Pero es que eso es lo que estamos viviendo aquí En la farándula Es que eso es un círculo Que me enteré el viernes Que Yelida está afuera Ay Yo oí eso Sí Me gusta Yelida como talento Y a mí también me gusta Ella es buena La gran maestra La gran maestra La gran maestra La gran maestra No vamos a hablar con ella No ya Fogón y Yarisa me dijeron que Cuidadito con contratarla Fogón Si tú te llevas de Fogón Porque Fogón aquí le va a prohibir Cuidado Cuidado Te lo he dicho Miren vamos a cambiar el tema Porque ya te la va a dañar Que la gente te ha equivocado con Yelida La Piri Le salió corriendo a Mami Jordan Y creo que fue lo mejor Eso fue lo mejor Sí Eso fue lo mejor Sí Porque la Piri se devuelve Y le tira un fuetazo a Mami Jordan Y por vaina de la vida Se le pega un poste de luz Que no fue Piri Y se le va a pegar la Piri ¿Cómo se llama la Piri? José Enrique José Enrique El que corrió fue José Enrique No la Piri No fue la Piri Profundo No Entonces ¿Por qué José Enrique y no la Piri? Porque él es un hombre Y ella es una mujer Y a que Piri le haga algo Que José Enrique Va preso A la hora que la llame a la justicia No va a ser la Piri Va a ser José Enrique No que yo estoy de acuerdo Lo mejor que hizo Piri fue irse Yo también hubiese corrió durísimo Mami Jordan Y además la está provocando Porque la Piri Si es una mujer Ella créeme que no le va a marchar así Claro Porque por ejemplo ¿Por qué Mami Jordan No le marchó a la patrona a sí mismo Como le marchó a la Piri? Y cogió y dije ¿Que tú no eres la más guapa? Pues vamos allá Porque otra mujer Tuvo una situación con Amelia también Te dije Vamos juntos Fue un sonido que te hicieron Pero es verdad Márchale a una mujer Que sabe que te va a marchar Ya estamos cansados De la Mami Jordan Ya hay que ponerle Un gesto a la Mami Jordan Hay que hacer algo Hay que hacer un ejemplo Con la Mami Jordan Va a hacer que una figura Fracase por ella Mira a Melvin Como vino aquí Hay 60 figuras que andan por ahí Loco por entrar a la Mami Jordan Pero ya está bueno Ella es lo que está provocando A la Piri señores Y la Piri Tú tienes que quítate el personaje Y darle dos galletas No, no, no Es un hombre Es un hombre Hay que haga tres meses La Victoria Piri, llévate de mí No haga tres meses Vete para tu casa Y haz lo que hiciste hoy Que la Piri anda con su mamá En la fiscalía Poniéndole una orden de alejamiento No, que si la Piri cae presa La Victoria Lo que va a coger gusto Ey, 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 muchachos Vamos a llamar a la Piri A ver si Contactamos con la Piri Que vi que subió una foto Anda en la fiscalía Poniéndole su denuncia A la Mami Jordan De manera directa ¿Por qué? Porque También tiene que protegerle Si a Mami Jordan Le pasa algo Se le puede pegar a la Piri Ahora Bueno, la Piri parece que está Trancada en una Y mira el sonido Porque ella andaba con Caíto Y a Caíto Ella no le dijo nada Lo que pasa Mami Jordan Caíto estaba al lado No, Caíto no La Oscar La Oscar La Oscar Y ella no le dijo nada A la Oscar Y ella tiene su situación También con él En poca palabra Mami Jordan Anda buscando sonido Porque está batida No, y hasta que no pase Una tragedia en los medios No van a seguir tomando La violencia como sonido Sí, doble mucho ese tema Que tú eres Tú eres media popia Ana Karina Ahorita ella quiere Meterte los pelos Para adentro Pero mira Mami Jordan Y ese del equipo de nosotros Esa da regualdad Y yo corro igualito Que la Piri No, pero si tú eres Que no va a proteger Mira, María Esther Mami Jordan María Esther No me voy a cansar De decir esto Porque la gente La gente tiene que entender Que lo que yo digo Es porque lo he visto De ahí a ahí El talento que tiene Esa hija Es su mardita Madre Discúlpame la palabra Para ella Ser humor nato Es increíble Y va a llegar El momento De que vas a perder Lo que tienes En las manos Y vas a mirar atrás Y vas a querer Regresar el tiempo Y no vas a poder Tú has tenido Oportunidades De tener buenos proyectos De consolidarte Como figura De Instagram En los medios De comunicación En su debido momento Como lo hizo Un Carlos Montequ Que se limpió De toda esa rastrería La palabra que decía Y hoy Carlos Es uno de los tigres Que tiene los mejores Contratos con una multi A nivel de contenido Vas a pasar la vida Entera en lo mismo Discoteca Romo Vayne Hablando mierda En un micrófono Y tirando tu proyecto Por la borda Aprovecha Esa oportunidad Que te dio Capri Mana Aprovechala Ok Yo te voy a hacer Una pregunta Yo te voy a hacer Una pregunta ¿Qué talento Tiene la Mami Jordan Mi hermano ¿Qué tiene la Mami Jordan En la mano? Todo el mundo Tiene un talento ¿Qué talento del diablo Tiene la Mami Jordan La capacidad Que tiene Mami Jordan De hacerte un humor No la tiene todo el mundo ¿Qué humor tiene Mami Jordan? Nada para ti no La Mami Jordan Tiene a la gente cansada Ya La Mami Jordan Ella misma Tiene que agarrar cloro Y juntárselo Ajá Bébetelo El cloro Y ya Bueno perfecto Por algo tiene ella Todos los seguidores que tiene Bueno seguidores que son Cuando viene a ver falso ¿Qué talento tiene la Mami Jordan? Pueden ser indigentes Pero la siguen Que tú le quieras dar La Mami Jordan No tiene que venir aquí A esta tribuna Decir que ella tiene talento Mira tú tienes que por lo menos Tratar de buscar conceptos Para ahora debatir Porque tú siempre que vas a debatir Vienes con la mariconería Con que tú le quieres dar esto Busca argumentos bro Para que pueda ganar Pero no yo te estoy buscando Un argumento ¿Qué talento tiene la Mami Jordan? ¿Qué talento tiene la Mami Jordan? Bueno Que no se me hagan Bueno Tenga la no tenga talento La gente la sigue Y ella tiene una voz Porque dice cualquier disparate Y se va a mirar No la palabra es eso Pero lo tiene Que están promoviendo esto Ustedes son los culpables Que le están dando esa posición A la Mami Jordan Tú eres la culpable Tú también Hoy en día la Mami Jordan Lo que promueve son los antivalores Y ya está bueno De que le den Un micrófono A toda esa basura Que andan en la calle Por ahí Hablando disparate Idiota Eso es lo que estamos hablando Que ya es hora De que ella evolucione De todo eso atrás Eso es lo que estamos hablando ¿Qué talento tiene la Mami Jordan? ¿Quién decía Más mala palabra En un contenido En un video Que Carlos Montecu Pero eso es un personaje Eso es un personaje La Mami Jordan La Mami Jordan La Piri La Piri te puso tu denuncia Prepárate Porque si le dan seguimiento Y si la Piri se pone como es Fácilmente a Mami Jordan No le quedan 48 horas fuera Aunque es una orden De alejamiento No dedique una creencia Sí, pero hay que recordarle A Mami Jordan Y a todas las figuras De la República Dominicana Que muchas veces La justicia se encizaña Con ustedes Por ser figura Y tener una connotación En los medios Hemos visto casos Por ejemplo De Omega Que en el momento Ya que viene a caer preso Ya él estaba tranquilo Sí, pero hacen algo malo Sí, pero lo que te digo Es que ya en un momento Determinado Ya como usted Usted ha caído preso Varias veces Como se dice aquí Ya la justicia Entonces viene y te dice Dos años presa Para que no estés llorando Para poner un ejemplo Y aquí pidiendo perdón Que de mi parte Todavía tuviera esta presa Así es por mí Bueno, señores Bye, bye Feliz lunes No se pierdan la entrevista De Honguito Que sale hoy acá En este canal Bye, bye Chau 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 Gracias por ver el video.